El aire se ha dormido entre la fronda inclinada Hacia el suelo y sobre el suelo Un saburo volando se ha dormido Parece que no vuelan casi nada Parece un rojo en el azul del cielo Un saburo volando se ha dormido Se ha dormido Parece que no vuelan casi nada Parece un rojo en el azul del cielo Un saburo volando se ha dormido Un saburo volando